hola hola bienvenidos a la tienda y a fortnite del 13 de diciembre del 2023 y comenzamos con eminem se llama marshall esta es la temporada ahora si estamos aquí con pulgoso espumipies y sky invernal tenemos el gesto de regalo ahora el regalo regalo de fiesta después tenemos a todo ritmo esa reina este casillero de con la caballero rojo el casillo de courage y tenemos a bracer a cuervo pool y cariñosa pool motorista fantasma está marvel silver surfer eminem a ver si salió algo bueno jack skeleton y el paquete deriva definitiva marvel mítico combinaciones con deadpool muy bien bueno comenzamos con esta es la temporada y tenemos la skin de pulgoso por 1800 pavos la mochila de hidrante de regalo y el pico hacha ahumada por 1800 pavos de ahí bueno está por separarse 1500 pavos la mochila hidrante de regalo está en 200 pavos está chida la mochila y además 200 pavos el hacha ahumada al pico por 1200 no otra noche lo del emote gratis todavía de ahí tenemos a espuma y pies como se hace ahorita me dicen tenemos a espuma y pies por 800 pavos tenemos a sky invernal por 1200 pavos la rama fría por 800 pavos el pico témpano por 500 pavos está chido el pico y el pico de caramelo por 1500 pavos ahora le va va y ahí tenemos el tenemos el gesto ábrelo por 200 pavos de ahí el gesto regalo de fiesta por 300 pavos de ahí el gesto regalo de fiesta por 300 pavos de ahí el gesto de trineo por 800 pavos como se consigue bro dinos aquí mejor dinos aquí a todos después tenemos el gesto campanitas por 500 pavos después tenemos el gesto de reina por 1700 pavos si, si se envió de ahí 1200 pavos por separado el pico 800 y el papel por 500 después tenemos el lote casillero de courage jd por 4400 pavos pero vienen con dos skins la caballero rojo con su mochila maestra de las colinas también viene con una mochila el pico aves apaleadoras el gesto de caderas fiesteras y el platillo volador el planeador ya por separado el caballero rojo cuesta 2000 la maestra de las colinas 1500 las caderas fiesteras 200 las caderas zapaleadoras 800 y el platillo volador 1200 después tenemos a brazer por 800 pavos el planeador gotario por 800 pavos el planeador gotario por 800 pavos el gesto pose sexy por 500 pavos el gesto rompehielos por 500 pavos el gesto rompehielos por 500 pavos y la gufichila por 400 pavos después tenemos las combinaciones con Deadpool por 2000 pavos que es la skin de cuervo pero versión Deadpool y después tenemos a cariñosa pool por 2000 pavos bueno ambas skins las dos skins por los 2000 pavos es el lote completo y ya cuervo pool por separado cuesta 1500 pavos cariñosa pool por 1500 pavos de ahí está Marvel mítico con el lote de motorista fantasma por 2600 pavos menos Peter Griffin ay 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 de ahí las cadenas candentes 2600 todo el lote la moto si vale mucho la pena este planeador y el papel calavera en llamas ya por separado motorista fantasma cuesta 1500 pavos las cadenas candentes 1200 el planeador 1200 y la calavera en llamas 500 después tenemos el lote silver surfer por 3000 no si son 3100 pavos por 2200 pavos 2200 pavos la estrella del heraldo la mochila retro el planeador tabla de surf de silver surfer el pico de silver surfer esto por 2200 pavos por separado silver surfer está en 1500 pavos la tabla está en 800 pavos y el pico de silver surfer en 800 pavos después tenemos el lote de Eminem Slim Shady por 500 pavos este es el gesto después tenemos el lote rapero por 2500 pavos y el gesto incorporado viene el gesto incorporado enmascarado y cambio de estilo la mochila que es reactiva y el pico sierra doble de Shady 2500 pavos después la skin de rapero por 1500 pavos y la de Slim Shady por 1900 pavos y el pico sierra doble por 800 pavos hay que checar eso ahí tenemos se llamaba Marshall por 2000 pavos el pico rimas afiladas y el planeador cuervo express la mochila el espagueti de mamá por separado en vez de 2000 pavos se llamaba Marshall cuesta 1500 la mochila de espagueti de mamá 400 pavos el planeador cuerpo express por 800 y las rimas afiladas 500 están 25 niveles del pase de batalla y eso es nuevo y el club de fortnite después tenemos la sección de Jack Skeleton ya tengo el planeador 2600 pavos cuesta el lote Jack Skeleton y en el gesto Jack terrorífico la mochila retro 0 el pico sombría de caramelo el pico está chido el planeador ya lo tengo el trineo de Jack por eso me dice otro precio y son 2600 pavos y tenemos el gesto bañera de lock shock y barrel lock shock y barrel por separado Jack Skeleton está en 1500 la sombrilla de caramelo en 800 el trineo de Jack está en 1200 y la bañera de lock shock cuesta 500 pavos después tenemos ofertas y lotes especiales el paquete de deriva de infinita por 299 pesos aquí tenemos la calavera derivada la mochila retro grieta escarlata el pico guadaña calavera deriva de la grieta mochila a la deriva el pico cortadoras de caminante el atuendo palito de deriva la mochila retro jarrón atlante y el pico tridente atlante esa sería la tienda de fortnite del 13 de diciembre de 2023 despegue la lucha despegue la lucha despegue la lucha No eyes, close my mind, fool.